arranca otro con negocios arranca otro con negocios acá en este estudio nuevo y si un sueño que yo siempre tuve y que tengo hasta el momento es a crear una aplicación crear una aplicación que todo el mundo pueda ver para mí es imposible pero es para gente hay gente que lo puede hacer así de taquito no martín dice como maximiliano rodríguez y martín parra que crearon match at impresionante la verdad que impresionante vamos a ver estos pibes que son jovencitos son jovencitos estos pibes crear una aplicación que como es si te falta un jugador como comer el tema que te parece que es mejor dejar que lo cuenten ellos no bueno sí sí mejor que nosotros somos crack nada de crack tenemos a la tecnología ellos te lo van a contar bien así que es rápida esta presentación y escuchar a los chicos que vas a aprender mucho y seguramente si vos que vas a jugar la pelota y siempre te falta uno capaz ahora pueda solucionar el problema dale bueno para arrancar que cuéntenos que es match at match at es primero que nada es un club digital pero más allá de eso no es solamente un club es una plataforma social deportiva y es la primera de latinoamérica no solamente estamos hablando de la organización de deportes encontrar profesores encontrar personas sino que estamos hablando de interactuar encontrar gente llegar a una ciudad como nosotros dos llegamos de la capital encontramos un partido para la noche mañana a la mañana tenemos otra actividad y todo a través de la aplicación o sea estamos en una ciudad que no conocemos prácticamente a nadie y tranquilamente podemos ir y conocer gente a través de una actividad física cómo arrancó esta idea match at arrancó en diciembre 2016 nos juntó martina después de un conflicto de no poder concretar un evento y a partir de ahí surgió la idea de decir che porque no armamos una plataforma para reunir a las personas y generar partidos de fútbol después nos dimos cuenta que no era nada más partido de fútbol nos dimos cuenta que pasaba en muchos ámbitos y ahí fue cuando en 2017 de 2017 salió la primera versión de la aplicación con sus tropezones sus quilombos los dos estresados que no sabíamos cómo íbamos a hacer todo pero bueno terminamos saliendo una versión de opaca y ahí nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas para hacer tenemos ahí surgió la idea del club online de poder hacer todo a través de la app poder entrenar una parte bien diferenciada donde podés comunicarte con entrenadores y los entrenadores con la gente que quiere entrenar y otra parte bien social para encontrar personas para realizar los partidos y demás como como hago para estar en la plataforma o son tres simples pasos este la bajas primero vas al play store el app store buscas matt chat todo junto bajas iniciar sesión con facebook si quieres que es un solo un solo botón después vas a entrenar dar clases y ahí completas el formulario perfecto o sea en menos de un minuto tendrías que estar válido para dar clases y vos a ellos les cobras algo o cómo es no no cobramos matcha te es gratuito para todo el mundo no lo cobramos nada lo único que queda un fi transaccional o sea un porcentaje de la reserva una comisión de lo que sucede dentro de la plataforma si se reserva una clase si se reserva un turno en un predio asociado a matchup nos quedamos con una comisión hay algo parecido a esto ya existe algo parecido o no 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 somos el primero ya está es más te pones a buscar en colombia en en méxico en brasil no hay claro latinoamérica en europa tampoco no existe entonces es como que es un rally ahora porque nosotros sabemos que tenemos pocos días para ver qué pasa y salir en otros países porque como te digo no nosotros queremos hay un hay un problema que es muy que a nivel mundial lo ms dice que el 45 por ciento de la población mundial no practica actividad física y el 70 por ciento de esa población muere o sufre sedentarismo o sea es grave lo que está pasando entonces nosotros desde desde un inicio quisimos plantear ese argumento para decir queremos ayudar a las personas entonces no solamente la idea es tratar de ayudar a las personas de generar puestos de trabajo de generar esto de la economía colaborativa o sea cualquier personas es bueno en algo da clases te damos el lugar de trabajar sos profe de poder entrar en la app y publicitar tu clase bueno martín qué onda me encantó a mí eso que claro y que claro que lo explico aparte imagínate lo hablamos con martín recién no cuántas veces fuiste a jugar y no viene cacho no viene cacho no viene cacho se suspende qué hacemos ahora ya no tenés esto la verdad y no sólo para fútbol es para el tenis para el gimnasio para todo más que todo la verdad que me encantó no y ahora y ahora que sigue y ahora nos van a contar un poco los planes a futuro que tienen una ronda inversión que bueno no te voy a adelantar más porque mejor que lo cuenten ellos y ya nos dijeron y te lo dijeron no es fácil y no es barato hacer una aplicación a mí me gustaría armarlo pero no tengo la cabeza que tienen esos chicos y seguí escuchando que vas a ver que los proyectos que tienen bueno nos contaron anteriormente que no es fácil de emprender ya se cayeron alguna vez tuvieron alguna caída todos los días todos los si no y bueno y cómo cómo se levantaron lo que nos levantó plenamente fue el banco pateón emprende ese es un concurso de emprendedurismo donde te postulás con tu idea está orientado todo lo que es algo a los fintech y a la tecnología nosotros la presentamos la idea estuvimos cuatro días trabajando a pleno en matchup veníamos trabajando siempre después del trabajo nos quedamos hasta las 6 salíamos a las 6 le metíamos de 7 a 12 todos los días muertos y esos cuatro días que nos tomamos las 24 horas para trabajar en el proyecto nos rendió muchísimo y obtuvimos un premio ahí volvimos a bahía con todo y seguimos y fue un gran empujones a ver antes de ir yo te voy a contar esto que la primera lo vamos a contar pero él se acuerda yo digo martín vamos a notarnos en esto no no dejate joder estoy repasado estoy malhumorado estoy con yeso en la mano no quiero saber nada quiero tirar todo la nota no sea porque no notas bueno tenés que anotarlo vos yo soy mufa anotá dale anotá vos y bueno me llama a los dos días recalienta a la hora de la siesta me dice qué hago acá digo bueno y ahí empezamos a armarlo entre los dos por teléfono dice esto es una porquería más vale que valga la pena puedo me corta recaliente y bueno al mes al mes llamada de capital no solamente que no la tí casi no la tiende dijo no no quiero ninguna promoción la flaca le dice no te llamo el banco de patagonia le quería colgar no le dice no no para para no me cortes ganaste estás no sé qué que esto y bueno ahí me llama sacado no no que esto del otro no sé qué bueno nada viajamos cuando viajamos y empezamos a caer de a poco en todo lo que era el proceso yo ya había ido en el 2017 entonces le digo mirando vayamos a saber que o es dos o nos pega una locura de trabajo o nos tira para abajo o sea o nos tiran la joda y nada bueno nos pasó que nos tiró en la locura del trabajo estuvimos los cuatro días trabajando que parecía que fueron dos meses y eso fue el shock anémico que cuando llegamos acá o sea a bahía blanca nos llamó salida blanca fue el empujón que nos fue ganando para poder veníamos un poco las energías cansadas que dijimos o sea emprender es complicado cuando no tenés un equipo muy grande cuando haces todo solo ayer a ustedes dos nosotros dos si al cual todos todo el día tenés que mantener tu estructura para vivir o sea tenés que seguir trabajando de lo que vivís porque si no 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 podés y bueno cuando llegamos nos dijeron busquen financiación busquen equipo hagan esto aquello tienen oro en las manos o sea esas además toda la locura que nos dio el programa fue como llegamos estábamos locos bueno tenemos buscar ayuda ya tenemos que buscar ayuda financiación equipo todo y bueno buscando 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 la pegamos conseguimos dos personas que son socios inversores importante aportaron el capital inicial y eso fue el shock importante que tuvimos el empujón pero emprender creo que hoy después de nueve días de lanzamiento estamos nueve días estamos mal fusilados hay día y nos despertamos o sea yo si te muestro audio de martín y él te muestra te vas a reír mucho porque son gritando a las tres de la mañana dale macha que no sé qué y después ya se ha repasado después el día siguiente a las 11 re caliente me quiero ya voy a pagar el celular no quiero saber más nada no entendés nada no entendés nada y bueno y ustedes siendo emprendedores que consejo le darían a alguien que tiene ahí una plata invertir invertirla en algo y quiere emprender algo nuevo el equipo confiar en la persona tenés al lado si ya por ahí se da mucho que los dos somos parecidos tenemos somos ambiciosos somos empujar mucho si de entrada tuviste una pasado con otro emprendimiento si de entrada tenés una persona que no tira como vos o no le empuja no deja todo de lado para para meterse en la idea no es fundamental que si te complementas con alguien que trabaje como vos tenga el mismo empuje para poder lograr mejor los objetivos crea en la idea o sea que si te tenés que sacrificar por la idea sacrificate porque es eso es sacrificarse y acá creo que los dos tuvimos mucho de eso mucho sacrificio que dejamos mucho y bueno ya está estamos en el barco o se hunde o va para ganas unimos todos entonces te quedas con la tranquilidad que diste todo y hablar entonces es fundamental el equipo y después bueno hacer un emprendimiento no es fácil no es fácil no es nada fácil saber que al principio va a costar mucho vas a fracasar muchas veces y bueno creo que todavía no estamos en nuestro punto de triunfo o sea estamos ha pegado mucho pero no estamos con mucho triunfo todavía y después en la sesión o sea que no es nada gratis guau 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 diría esmeralda mitre no la verdad que me encantó me encantó la nota de martín y que bien lo explicaron la verdad que me quedó clarísimo ya tenemos que descargar la aplicación buscar una chat y también está bueno si te vas de viaje capaz querés armar un partidito de sumarte algo encontrar gente ahí viste que tenemos de todo acá la gente nuestros seguidores nos preguntan a veces che que como como piensan porque pasan de la pintura al tenis del tenis pasan a redes sociales pasan al tema de de todos de todos y polifuncionales pero bueno la idea es que sepas cómo hay oportunidades en todos los rubros y bueno macha son dos pibes de veintipico de años que se dieron cuenta que faltaba algo en el mundo de las aplicaciones y crearon este club que seguramente ya de lo estarás bajando y te va a servir para todo tipo de actividad bueno y bueno es hora que nos pongamos los cortos nos vayamos a jugar a la pelota con martín y ya sabemos que si falta uno que falte total tenemos más chat y no y reemplazamos al player te parece nos vemos hasta luego chau gracias